¿Qué pasa, tío? Entre tú y yo, entendemos que no hay más conclusión Que estar juntos y ser uno los dos ¿Qué destino te mando para mí? Lo que quiero es hacerte feliz No me enamoré, espontáneamente así de ti Fue tus ojos y tu forma hacia mí Concretaste mi complejo de amor Ahora pienso días y noches en ti ¿Qué te parece si escribimos una historia los dos? Si empacamos, nos vamos por el mundo Si es contigo de la mano me voy ¿Qué te parece si cumplimos la promesa de amor? Si al mundo y la gente no le parece No me importa si mi mundo eres tú ¿Qué te parece si iniciamos nuestra historia de amor? El destino habló Fue acertando a lo que siempre soñé No había amado, te amo y te amaré El pasado nunca me importa Y la distancia y la distancia no podrá Y la distancia no podrá intervenir ¿Qué te parece si escribimos una historia los dos? Si empacamos, nos vamos por el mundo Si es contigo de la mano me voy ¿Qué te parece si cumplimos la promesa de amor? Si al mundo y la gente no le parece No me importa si mi mundo eres tú ¿Qué te parece si iniciamos nuestra historia de amor? No me importa si mi mundo eres tú Gracias por ver el video.